¡Bienvenido a otro video del canal! Este es un video cortito, que me han pedido que muestre como hicimos las conexiones de las válvulas tanto neumáticas ¡Uy! Casi me mato, una concha de olor como electroneumáticas para que funcione la suspensión con el eje elevable Bueno gente, todo empieza en el tanque de aire que agregamos Este tanque de aire está alimentado por los tanques originales solamente es para dar más cantidad de aire al camión Del tanque de aire vamos a esta caja de válvulas y entramos por esta manguera Una vez entramos por esta manguera tenemos dos caminos Uno de esos caminos va por acá ¿Sí? Vamos a ir de vuelta Va por el de abajo, ¿no? Sigue por acá y sale acá ¿A dónde se va? Se va a la cabina Pero antes de llegar a la cabina Pero antes de llegar a la cabina va por acá Por la careta esta Por la careta esta Y llega a este conducto Este es el conducto nuevo Pasa por el orificio de ahí Que tenemos ahí De ahí va a un regulador de presión Este regulador de presión Controla la presión Controla la presión de las bolsas De suspensión De las bolsas grandes Vamos a llamarle bolsa de suspensión a esta Y vamos a llamarle bolsa de levante a esta Bien Una vez que controlamos la presión A través de un manómetro que tenemos ahí Podemos regularla, ¿no? O sea, con esto podemos regular la presión Y controlarla con el manómetro La salida de este regulador Va hacia esta válula ¿Ok? Esta válula la función que cumple es Supongamos que No sé, se te rompió una de las bolsas de suspensión Por la duda vos querés anularla Cerraste el camino ahí Y no va el aire para las bolsas de suspensión Bien O sea que Desde la válulita que te mostré Que está acá Desde esta válula Voy a ir A una válvula de descarga rápida Que me va a costar meterme Lo voy a intentar hacer Sin cortes A ver Es difícil de explicarlo a veces A ver Qué boludo Está al otro lado El licor no la puse Allá Bien Esa cañería que le mostré Va a esta válvula ¿Dónde entra? En el conducto del medio Justo el que le señalé con el dedo Bien Esta válvula También alimenta A los pulmones O sea que Desde Ese conducto Va a los pulmones grandes de suspensión Tanto de este lado Como de este La misma conexión Bien Siempre que tenga presión ahí Va a mantener la presión De las botellas de estos De los pulmones de estos Cuando vos Cambias El estado De la electroválvula Por ese orificio Va a liberar la presión De las bolsas De los pulmones estos Y Va a dejar de hacer fuerza ¿Verdad? ¿Cuándo va a cambiar de estado? Cuando yo toque En el camión Una tecla que montamos acá Esa tecla verdecita Cuando yo la toque La llevo ahí Dije que no iba a cortar No voy a cortar Por más que esté tomando un trago Mientras hablaba Hidrato Gracias Esa tecla ¿Qué va a hacer entonces? Va a energizar Esta electroválvula Y el camino Ya no va a ser De acá hacia la de abajo Sino que va a ser De acá Hacia la de arriba Este camino Tiki Viene para acá Y va este manómetro Con este regulador Este regulador Lo tenemos en 3, 4 kilos Y la función que cumple es Controlar la presión De las bolsas de levante Bien O sea que Desde La salida de este regulador Va A esta válvula ¿Sí? De esa válvula Va a ir A otra Válvula Que se llama Válvula de carga rápida Igual que la que tenemos en Los otros pulmones Para que me tiro acá Que la tenemos ahí ¿Sí? La parte de arriba O sea la entrada de arriba Es la manguera que yo te mostré Y de ahí va derecho A los pulmones de levante Ya con la presión regulada En lo que vos quieras 3, 4 kilos Lo que vos le quieras poner Bien Además de alimentar Esa válvula de descarga rápido También lo que hace En ese momento Es alimentar Otra válvula Que se encarga Ahora que me tiro acá abajo Que la tengo acá ¿Sí? Esta tiene más conexiones Pero fíjense que de arriba Tiene dos conexiones ¿Por qué? Porque una de esas Viene de la válvula Que te acabo de mostrar Porque al mismo tiempo Reciben presión las dos En la entrada esa ¿Sí? ¿Qué función cumple? Te bloquea El freno ¿Cómo te bloquea el freno? Cuando el eje está levantado O sea Cuando estas bolsas grandes Están desinfladas Las bolsas chiquititas Que son las de levante Ahora que no las puedo filmar De acá al costado Están Infladas Y el eje guardado O sea Que el eje no lo estás usando Lo tenés guardado Porque no tenés carga En el camión ¿Qué va a pasar? Este freno Va a quedar la rueda loca O sea Que las guitarras de freno No van a quedar accionando Con el pulmón ¿Por qué? Porque le estoy mandando Presión allá arriba Y en ese momento El freno no funciona O sea El camión va a ir rodando Con las ruedas De tracción traseras Estas van a estar volando Y por más que yo pise freno Estas van a quedar locas O sea Van a girar locas Ahora Cuando Cambiamos nuevamente A que Estas bolsas Tengan presión La entrada de arriba Se va a anular Ya no va a tener presión Y solamente va a tener Presión de entrada Esta válvula Que es la que viene De el freno original De la Scania Y cuando tiene presión acá Pero no tiene En el piloto de arriba Si permite Que Llegue aire Hacia los nuevos pulmones Que instalamos Entonces ahí tenemos freno Cuando el eje está abajo O sea Cuando el eje está arriba No hay freno No hay freno De este eje ¿Sí? El eje de atrás No tiene nada que ver Bueno gente A lo matancero Lo hicimos en el paint El planito Fíjense Este es el nuevo tanque Este es el nuevo tanque de aire ¿Sí? Que está siendo alimentado Por los tanques originales De uno de los tanques originales Tomamos una alimentación Que va directamente a la electroválvula Bien Esta válvula se llama 5-2 ¿Por qué 5? Porque tiene 5 vías ¿Ve? 1, 2, 3, 4, 5 Y 2 porque tiene 2 posiciones Y 2 porque tiene 2 posiciones Sí, un hijo de puta Bien, se llama monoestable ¿Por qué? Porque en estado de reposo Con un resorte O muelle Llámenlo como quieran Queda en una posición estable En el caso nuestro Bueno, acá está dibujado al revés Pero bueno Sería este camino Que tenemos nosotros En una vía real No le den bola a eso Cuestión De la salida de la electroválvula Va a un regulador De ese regulador Te digo la presión De las bolsas O sea, la presión de trabajo De las bolsas Tengo mi canillita Que ya se las voy a mostrar Ahora en el camión Y de ahí A una válvula de descarga rápido Bien Mirenlo Y ahora explico la otra parte Ok La otra parte Cuando le damos al botoncito Y cambia la electroválvula del lugar El camino ya no va a ser por acá Va a ser por acá ¿Y qué va a hacer? Va a alimentar A las dos válvulas a la vez O sea, la válvula esta Con bloqueo de freno Estos son los pulmones nuevos de freno Para que ponga un cachito La pantalla Va a alimentar A la válvula esta Que va a inflar A los pulmones De levante del eje Para guardar el eje Y a la vez También Va a tener acá Una alimentación Que va a bloquear El freno O sea, no es que va a hacer Que las ruedas frenen Sino que va a bloquear A que no frene No permite el frenado Cuando yo tengo presión acá No va a permitir Que cuando yo pise el freno Salga aire para los pulmones de freno Estos son los pulmones de freno Así que vamos de vuelta Cuando tengo el eje guardado Las ruedas van a girar locas No va a bloquear el freno Perdón No va a frenar el camión En estas ruedas Espero que se haya entendido Se me traba el cerebro Gente Pero bueno Le pongo huevo Para que entiendan Ahí le dejo El planito Tumbero Es muy básico A este plano Se le podría Agregar acá Como dice Unas válvulas compensadoras Supongamos que te comes Un pozo muy grande Y bueno Por ahí se levanta un poco La presión Y liberaría por acá Simplemente sería Cortar ahí Y poner una válvula Que entra a la manguera Y sale nada más Bueno gente Voy a terminar este video acá Espero que se entiendan Más o menos Me quise mostrar Si no se entendió Me mandan un mensajito Ponen Che boludo Falto esto Falto lo otro Y hago otro video Aprovechate con el camión acá Cuando el camión se vaya Cargamos Porque no puedo hacer video Cargamos Cargate papá coi